Bueno, ¿qué tal? Aquí Carolina Valencia. Muy feliz de estar aquí en la Ecopar y en el ambiente de EFSECOP. Agradecer a todos los organizadores, en especial a Alfredo Pardo, que me ayudó a realizar mucho esta grabación. Bueno, entonces voy a comenzar hablando un poco de lo que sería esta conferencia. Y como ustedes pueden ver, la primera preocupación es, nosotros estamos ejecutando nuestras aplicaciones en Kubernetes. ¿Será que sabemos de todas las posibles vulnerabilidades o cómo pueden ser exploradas esas vulnerabilidades que tal vez ya estén dentro del código de nuestra aplicación? Entonces, vamos a ir explorando las principales partes. Y bueno, como ustedes pueden ver aquí, yo trabajo como arquitecta de soluciones en APA. Y bueno, voy a dejar siempre mis contactos y cualquier duda que ustedes tengan referente tal vez a las propias herramientas que voy a comentar o explorar o explorar un poco más algún tópico, estoy siempre disponible, entonces conversamos un poco más adelante de cualquier duda que quede esta charla. Entonces, vamos a comenzar aquí. Bueno, quiero comenzar primero con, comenzando a hablar de lo que son los containers. Tal vez nosotros ya hemos escuchado mucho la definición del container que básicamente utiliza las partes, las funcionalidades que el propio kernel de Linux nos da, que sería con la parte de cnames y cgroups. Pero también entender la parte de los famosos antipadrones. Tal vez hace 10 años, 15, no existía la tecnología de containers, existían los hosts, nuestra aplicación ejecutándose en los hosts. Entonces, ¿cuándo comenzamos ese proceso de migración? Aunque aún muchos de nosotros debemos estar en ese proceso, surgen algunas dudas. Surgen también algunos malos diseños tal vez en la arquitectura de querer copiar lo que estaba antes y adecuarlo con la nueva tecnología que sería los containers. Los containers son relativamente jóvenes, están hace unos 10 años. Entonces, por eso que coloqué este slide, como para un poco reflexionar de lo que, cómo era antes, cómo son los containers. ¿Será que dentro de nuestra empresa o alguna aplicación fue un legado, una aplicación antigua fue copiada y adaptada a lo bruto dentro de la tecnología de los containers? Entonces, hay unas dudas que siempre surgieron cuando comenzamos a adaptar containers, por ejemplo, los containers son inmutables, significa que no deberían cambiar. En la teoría, en la práctica, alguien puede entrar y puede estar haciendo actualizaciones o lo que es considerado una mala práctica, ¿no? Pero lo ideal en un buen diseño es que sea inmutable, que no tenga persistencia, ¿no? La persistencia va a ir en otros, en los volúmenes, en otros lugares. Entonces, por eso es que fácilmente puede tal vez morir, reiniciarse y escalar. Entonces, hay otras preocupaciones como cómo actualizo mi aplicación. Entonces, generalmente tengo que generar una nueva versión de la imagen con las versiones actualizadas. ¿Cómo es que hago un patch? ¿Cómo es que corrijo alguna vulnerabilidad? Tal vez en el modelo anterior de las máquinas virtuales, nosotros actualizábamos, entrábamos en el host y le hacíamos una actualización de esa versión del sistema operativo. En el caso de containers, eso no existe, ¿no? O no es muy recomendado, tal vez se puede hacer, pero no es lo ideal. Lo ideal es generar una nueva versión con las versiones que están con vulnerabilidades ya actualizadas. Entonces, va a ser una nueva versión de imagen. Bueno, cualquier duda que surja, pueden me preguntar acerca de cuándo es un buen diseño o cómo ustedes tal vez están trabajando en sus empresas y no sé si están de acuerdo o no con lo que está, lo que estoy conversando aquí en el sistema. Bueno, entonces, hablando de los containers, solo para nos localizar antes de entrar en cuáles son las principales fallas o peligros cuando usamos la parte de la tecnología de containers. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un flujo de un ciclo de desarrollo usando containers. Entonces, aquí está representado que cuando usamos containers vamos a tener la etapa de desarrollo, de construcción, de testing, implantación. Y cuando usamos la parte de containers vamos a tener esas características que vamos a usar una imagen base, que puede ser alpine, fedora. En esa imagen base, que sería como una instalación mínima de algún sistema operativo, comparando un poco como en el caso de las VMs. En esa imagen vamos a instalar nuestra aplicación. Esa aplicación va a tener dependencias. Probablemente en estos tiempos todos trabajamos con muchas dependencias de las dependencias, que también eso lo vamos a ver. Entonces, al final vamos a tener un conjunto de binarios, paquetes de, dependiendo del lenguaje que estamos usando, tal vez YARs, o paquetes de Node.js, etc. Y una vez que esa imagen existe, esa aplicación ya está con su ejecutable, vamos a implantarlo en alguna infraestructura. Esa infraestructura puede ser un proveedor de nubes, que ya sea un Fargate, un AKS, KS, o un ambiente on-premise con un Kubernetes instalado manualmente. Entonces, ya imaginándonos en todo ese escenario, es que vamos a comenzar a ver cuáles son los principales problemas cuando comenzamos, usamos esta tecnología. Entonces, un poco de enfocar un poco más en la parte de containers. Entonces, uno de los primeros problemas son las malas configuraciones. Tal vez eso sea bien básico, pero eso voy a mostrarles que es algo muy común, puede ser desde error humano, que a veces instalamos y alguien lo dejó ahí, nos olvidamos. Y bueno, pero es algo muy común, puede ser algo muy simple, obvio, pero necesitamos una herramienta que nos ayude con esa automatización en esas partes de las malas configuraciones. Entonces, viendo la primera parte que sería hablando de nuestros containers, vemos aquí un diseño de un Dockerfile. Y como podemos ver, en la propia construcción de la imagen podemos tener malas prácticas, como tal vez no definir usar el usuario root, porque un container por defecto ya tiene muchas capacidades. Que si no colocamos la parte de usuario root, que si no colocamos la parte de usuario root, también ya va a usar la parte de las capabilities, que significa que tal vez esa aplicación no necesita tener permisos de red o permisos que después pueden causar una escalación de privilegios al nivel de host, porque todos los containers se están ejecutando y se están usando el propio sistema operativo, que es un host. Entonces, cualquier problema de permisos con alguna vulnerabilidad puede ser fácilmente explorada. Entonces, aquí el primer punto es una mala configuración en un container. Y aquí ustedes pueden ver que, ayudando, ya tenemos varias herramientas que nos están ayudando con la parte de análisis estático en los artefactos. En este caso, está analizando una mala configuración en el Dockerfile, como ustedes pueden ver. Creo que puedo hacer rápidamente la demostración aquí. Entonces, ustedes pueden ver, lo que básicamente voy a usar es analizar las configuraciones que están en esta pasta actual. Como ustedes pueden ver, está analizando el Dockerfile, la verdad tengo varias herramientas. Y va a irnos ayudando a identificar las malas prácticas de configuración. Voy a pasar al siguiente. Así como tenemos una parte del containers, vamos a tener los manifiestos en Kubernetes. Y también ahí puede suceder que tengamos malas prácticas, que no estemos limitando la parte de privilegios. Kubernetes en sí, cualquier tecnología nos va a ir, una parte de su documentación nos va a ayudar a identificar cuáles son las mejores prácticas de seguridad. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de Kubernetes, buscamos la parte de seguridad. Vemos que vamos a tener, la propia herramienta nos va a dar configuraciones para poder limitar el acceso de esos containers. Ahí ya va a depender de nosotros si la estamos usando, si está correctamente configurada. Si no, como en este caso, estoy usando un container con modo de privilegio activado. Entonces, de nuevo, herramientas que nos ayuden a monitorar esas malas configuraciones va a nos ayudar porque error humano. No puede ser que alguien, ni que yo vi un ejemplo de malas configuraciones en Kubernetes, puede estar mal la identación del YAML, puede ser que esté mal. Y una configuración que colocamos puede estar ignorada. Entonces, pueden ser de los errores más simples y que es muy común de suceder. Entonces, aquí de nuevo vamos a ver que nos va a indicar cuáles son esas malas configuraciones. Por ejemplo, no usar la parte de latest es mejor usar una imagen ya identificando algún identificador único para que nos ayude inclusive con la parte de auditoría. Entonces, ahí vamos a ir teniendo consejos para ir mejorando nuestros propios manifiestos que van a ser publicados. Es un inicio de malas configuraciones que eso después puede ocasionar que alguien, un agente externo, explore eso. O, por ejemplo, si no tenemos un límite de recursos de memoria, de CPU, ocasiona que nuestro servidor caiga afuera, que salga de funcionamiento. Porque una aplicación instalada derrubó nuestro plástico. Entonces, aquí de nuevo, en la parte, podemos ver la parte de los llamos, de los manifiestos en Kubernetes, cómo va a ir identificado. Entonces, de una manera muy simple podemos integrar estas herramientas con nuestro CI para poder evaluar esos manifiestos antes que vayan para producción. Y, bueno, esas malas configuraciones también existen en todo lugar. Entonces, puede existir también en la parte de cloud cuando contratamos nuestros servicios. Un ejemplo de esto, podemos ver los famosos buckets, que ya varias empresas sufrieron con malas configuraciones y la información fue obtenida por hackers. O, tuvieron una información que tuvieron una información que fue basada. Entonces, aquí también tenemos herramientas que nos van a ayudar. Entonces, aquí estamos viendo básicamente una mala, un térrafo, un código térrafo. Puede estar mal configurado, lo que significa que tal vez no usando una buena práctica, lo que sería, estoy creando una máquina y tal vez estoy exponiendo a ella públicamente, no estoy limitando por IP. Entonces, hay varios unos conjuntos de buenas prácticas que ya sabemos, ¿no? O puede ser que alguien suba y sin percibir alguna de esas cosas, ¿no? De dejar una máquina con la puerta abierta. Y para eso, también vamos a tener herramientas que nos van a ayudar identificando esos puntos de atención en nuestros códigos térrafos. En ese caso, tengo aquí. Voy a ejecutar lo que es el SEC. Y como ustedes pueden ver, él va a ir identificando todas las malas prácticas que hay dentro de nuestros códigos térrafos. Entonces, de aquí, pasándole, no nos olvidemos que el container runtime tal vez es más famoso, más usado. Uno de los primeros fue el Docker. Y aún existe bastantes, bastantes Dockers Demons mal configurados en Internet, lo que significa que eso puede ser explorado por cualquier persona. Así como puede ser un clúster Kubernetes, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hicimos, ¿quién es el showdown que muestra, ayuda con la parte de exploración? Tiene aquí un navegador. Si buscamos, una vez si hacemos la búsqueda por la parte del producto Docker. Entonces, como ustedes pueden ver, en esta parte de él ha buscado, ¿no? Las máquinas que tienen todas las máquinas que tienen un Docker Demons, inclusive que uno puede ver, pueden estar expuestos a la Internet. Entonces, si yo intento hacer una exploración apuntando a ese post, interventando un image, prácticamente estoy dando un Docker image en ese repositorio de Docker remoto, ¿no? Y que está en otro lugar que lo encontré por... Ah, ¿no? Porque puede ser explorado. Como ustedes pueden ver, yo consigo tener acceso, ¿no? Entonces, puedo ejecutar tal vez un container que puede ser un kitominer o algo dentro de ese Docker Demons, porque él está expuesto a la Internet. Y, bueno, después de hablar un poco de las malas configuraciones, ¿no? Como ustedes pueden ver, en el mundo encontramos 60, actualmente unos 759. Eso va subiendo, bajando, de acuerdo del día. Y ahora último, ¿no? El WASP colocó, en este último WASP 2021, le colocó la parte de malas configuraciones como una de las del top... Está dentro del top 10, está en una posición sin... Como uno de los puntos de atención más comunes, ¿no? En la parte de problemas de seguridad. Entonces, realmente es un punto de atención que, usando muchas herramientas de análisis estático para ese tipo de artefactos, por ejemplo, perro, corto,cker, hornets, nos va a ayudar a mejorar un poco, a tener más atención en los manifiestos que vamos creando. Con esto, voy a pasar a la otra parte, que sería la parte de las vulnerabilidades. Otra parte importante, ¿no? Imagínense que nuestra aplicación puede estar mal configurada, más también puede contener un poco las vulnerabilidades. Entonces, ¿qué podemos usar relacionado a eso? Bueno, continuando aquí, entonces, un otro punto importante son las vulnerabilidades. Entonces, vamos a ver aquí un poco más en detalle. Las vulnerabilidades, Nethal, nosotros ya hemos visto varias vulnerabilidades conocidas que van de acuerdo al sistema operativo o afectando la propia tecnología, que puede ser una vulnerabilidad en el propio container runtime o en el propio software de Kubernetes. Entonces, tener un escáner para por lo menos identificar si estamos usando una versión vulnerable en nuestro software va a ser importante. Entonces, pasando aquí, como muchos sabrán, tenemos las vulnerabilidades conocidas que son los famosos CBE. Entonces, ellos ya tienen un identificador porque ya fueron identificados, están en los bancos de datos públicos de vulnerabilidades que van identificando que tal versión es vulnerable, tal vez la parte del parche, del fix, de esa versión, pero también existe la parte de vulnerabilidades desconocidas, lo que significa que aún no están documentadas o aún no fueron bien documentadas, no existen en los bancos de datos. Y para eso, generalmente, las herramientas que nos pueden usar son herramientas tal vez como firewalls, IDPs, o escáneres como WASPYSTAP. Entonces, generalmente para esa parte de vulnerabilidades desconocidas o los famosos ataques 0-10, vamos, para podernos proteger, vamos a necesitar de una herramienta que esté monitorando en tiempo de ejecución nuestro ambiente para identificar algún comportamiento extraño y poder hacer la protección. Bueno, y cuando hablamos de escáner, los escáneres, escáneres de containers, se basa en vulnerabilidades conocidas. Entonces, nosotros vamos a tener, como estamos viendo aquí, un relatorio donde estamos identificando que nuestras imágenes o esa imagen tiene cuántas vulnerabilidades críticas, altas, etc. Entonces, podemos ver eso. En este caso, estoy usando Starboard, que le usa Trivi para generar estos reportes. Como ustedes pueden ver aquí, yo voy a mostrar primero el Dockerfile. Es una imagen simple, prácticamente es un front alpine, entonces estoy usando la versión alpine como un sistema operativo y estoy copiando un binario. Estoy copiando el binario del Google Lisa en ese Dockerfile. Entonces, voy a hacer la construcción de esa imagen. Entonces, básicamente voy a hacer el Dockerfile, que es el Dockerfile. Y después voy a ejecutar un escáner de containers para ver cuántas vulnerabilidades hay en esa imagen que estoy creando. Entonces, voy a hacer, básicamente uso Trivi, entonces estoy usando la parte de Trivi Image. Y como ustedes pueden ver, en la parte del alpine, aquí vamos a tener específico para el sistema operativo de alpine, 3.4.1, que son leites, se encontraron esas vulnerabilidades. Entonces, esto es relacionado a la camada del sistema operativo. Y relacionado a la otra camada, que sería el binario en sí, un binario hecho en GOLA, también identifica vulnerabilidades. En ese caso es ese binario MyGoRelease, el que ocopie de otro lugar, que puede ser un binario en general. Podemos identificar también ese binario que tiene esa vulnerabilidad. Entonces, con eso, la parte de identificación de vulnerabilidades es importante. Como ustedes, las personas que trabajan en seguridad va a ser parte de cumplir las normas, los regulamentos de los compliance. Entonces, es uno de los primeros requisitos, tener visibilidad de todas las vulnerabilidades que nosotros tenemos en los softwares, que estamos en los paquetes en los que estamos construyendo dentro de nuestra organización. Entonces, hasta ahora vimos la parte de malas configuraciones, vulnerabilidades. Y vamos a ver otro punto que considero también importante cuando hablamos de todos los posibles ataques que pueden suceder, que sería la parte de software supply chain factor. Si ustedes ya es muy conocido, tal vez los ataques más avanzados, más difíciles de identificar, hacen uso de esta técnica. Entonces, voy a comenzar a explorar y explicar un poco más de qué se trata. Vamos a ver. Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces, es un punto bien importante. Tal vez son los ataques más conocidos, más peligrosos que estamos viendo, que consiguen también tener mayor objetivo, ¿no? Porque ataca algún proveedor en nuestro punto de cadena de software. A lo mejor voy a pasar por el Skype, que va a quedar un poco más claro. Entonces, como ustedes pueden ver, en nuestro proceso de construcción de software, el ataque, cuando la definición de ataque en la cadena de suministro de software, como podemos ver, puede ser cuando alguien consigue alterar algún paquete o un binario en algún momento en nuestro, en el momento de la construcción de la fabricación de nuestro producto. Entonces, puede ser un ataque, ya sea en nuestro GitHub, que sería un source, en el momento de que vamos a hacer tal vez un push a ese código y alguien consigue obtener las llaves y alterar el código fuente sin ser percibido, ¿no? Y ir esa nueva, esa alteración para adelante, que tal vez puede ser un producto que todos usemos, como por ejemplo, no sé, un antivirus o algo, que también todo al final es software, ¿no? Entonces, en alguna parte del proceso de construcción es alterado, es embebido algún malware y es entregado sin ser notado a las otras personas que usan. Puede ser ya sea un paquete, una dependencia de Node, de un NPM que está siendo usado para construir otros proyectos, por eso estos ataques en la cadena de suministro son bien difíciles de identificar, porque cuando nosotros construimos software, ¿no? Usamos una dependencia de dependencia, ya sea de un proyecto software, ya sea de un proyecto open source, o ya sea de un vendor de terceros que estamos contratando, pagando. Es difícil saber la seguridad que tienen en terceros o en otros proyectos, porque está un poco fuera de nuestro control. Además de tener buenas prácticas de control dentro de nuestra organización, también tenemos que garantizar que esos paquetes que vienen de otros, de otros lugares, nosotros consigamos identificar si tiene un malware. Realmente es un poco complejo eso, hay bastantes iniciativas para poder ayudar con esta remediación, por ejemplo, la parte de, hablando de código fuente, los commits firmados. Entonces, tenemos que identificar que todos los artefactos que están transitando en cada punto, el proceso, ya sea de código fuente, BIL, creación de paquete, implantación, todos esos paquetes, todos esos conjuntos de binarios, están correctamente firmados y son auténticos. O sea, nadie puede alterarlo en el medio del proceso porque no tiene la llave, no tiene acceso. Entonces, vamos a ver varios ejemplos. Y realmente todos somos bien susceptibles a estos problemas de cadena de suministro. Entonces, creo que aquí esta parte del proceso, este gráfico, ilustra bastante bien que uno puede ser comprometido en cualquier etapa, ya sea tal vez usando un GitHub Actions o un CI usando un software de tercero que nos ayuda a hacer la parte de Continuous Integration, si ese elemento consigue ser atacado, nosotros también vamos a ser comprometidos. Bueno, vamos a ir viendo aquí. Este es un ejemplo que tiene, ahí está la referencia de la charla. Bien interesante, donde podemos ver qué sucedió en el CodeCode que nos ayuda con la parte de relatorios. Seguridad que uno puede anexar, él tenía un, él fue atacado con lo que es el software supply chain attack en algún momento de la construcción, él fue alterado y todas las personas que usaban CodeCode, ese producto, fueron afectados. Entonces, aquí, por ejemplo, la empresa de Mercari me está contando, ya que ese producto llamado CodeCode sufrió un ataque mediante en alguna parte de cadena de suministro, fue afectado, ellos también no notaron, pasaron como tres meses sin notar y ahí vieron, ¿eh? Porque tuvieron como consecuencia que todas sus credenciales fueron afectadas. Entonces, ahí le va, él explora, inclusive, después vamos a ver que le ha creado todo a una, un vector de amenazas debido a la experiencia que él tuvo con este problema. Entonces, vemos que realmente es un, inclusive es uno de los puntos de atención que está teniendo bastante en la parte del área de seguridad, es cómo evitar estos ataques de software supply chain attack, que son los que más están sucediendo en el momento y son bien difíciles de identificar. Aquí podemos ver, por ejemplo, que fue bien reciente, bueno, ya ocho días atrás, con la parte de un paquete en Node, ¿eh? Como podemos ver, ese paquete fue comprometido. Entonces, es un paquete que está siendo usado en millones, miles de aplicaciones, realmente es un proyecto que identifica la parte de browser, entonces varios proyectos usan y sabemos que en la parte de Node siempre instalan varios paquetes de paquetes, entonces es una dependencia bien usada por la comunidad. Y alguien interceptó, ¿eh? Aparece las llaves de uno de los programadores de esta biblioteca y alteró, y en esas versiones que estamos viendo, fue alterada con un código que, que tiene un malware, ¿eh? Que está, entonces, inclusive ya podemos ver en Twitter, ¿eh? cómo Alexandra colocó que su máquina fue infectada y tuvo que reinstalar toda la parte de su sistema operativo, entonces es algo, estos ataques de software supply chain attack suceden bastante y es algo bien común en la parte de instalación de dependencias, ahora que estamos usando varios proyectos open source, podemos ver aquí las estadísticas que voy a pasar de ahí, con el que hubo. Entonces podemos ver, aquí en la parte de Zona Type, en este reporte me pongo que realmente los ataques de aquí, del 2015 a 2020, hay una tendencia en que los hackers se concentran en alterar algún paquete en la cadena de suministro porque su objetivo va a ser mucho mayor una vez alterado en un componente que va a ser una dependencia en varios clientes, en varios targets, en varios objetivos. Entonces, por ejemplo, la parte de CODECO o SolarWinds, vemos que ellos consiguieron alterar algún paquete en su proceso de construcción, entonces nadie percibe de que ya fue alterado y es instalado en miles de miles de clientes. Entonces, realmente es una forma de atacar, de poder comprometer varias máquinas y clientes y otros terceros de terceros sin ser notado. Y cuando vemos esa parte de las técnicas principales, en la parte de ataque en la cadena de suministro, vemos que vamos a tener la parte de Type Squatting, que básicamente es ahí la imagen, la palabra es TENSOR FLOW, entonces alguien coloca nombres similares y vemos que eso es algo bastante común, que alguien baje una biblioteca por confusión, por un nombre muy semejante, más ya es una dependencia que no es la original, que es una dependencia que ya tiene algún código malicioso. Y de esa manera ya consigue inyectar en nuestra cadena de suministro, ya consigue entrar dentro de nuestro proceso de fabricación de software e iniciar el ataque, ya llegar a clientes finales sin ser percibido. Otra, aquí podemos observar la parte de dependencia de confusión, realmente lo que está ejemplificando aquí es que, dependiendo de cómo funciona cada lenguaje, cada lenguaje instala varias dependencias, tiene sus administradores de paquetes, ya sea el NPM, en el caso de Python, tiene PIP, entonces cada lenguaje maneja una forma de instalar, de tener un repositorio de estos paquetes. Entonces, en este caso específico estamos hablando de Node, y cuál fue el experimento, lo que... Ahí también está el link para ustedes después de aprofundar, si ustedes tienen más curiosidad, es que en ese caso lo que está... de color rojo, ¿no? Son las bibliotecas que fueron creadas en modo privado. Entonces, lo que hizo ese investigador dijo, ¿qué pasa si yo... esas bibliotecas que son privadas, ¿no? Yo publico ellas en un repositorio público con el mismo nombre. Entonces, él hizo ese experimento, ¿eh? Y lo que sucedía es que en el momento de ejecutar, en vez de coger... en vez de instalar la parte de las bibliotecas privadas, él iba a la parte de la biblioteca pública, que podía ser ya una biblioteca instalada con código malicioso que no es la original, que no es la que pertenece al código, ¿no? De la empresa. Y podía ser fácilmente sustituida por cualquier cosa. Entonces, vemos como... Eso es un ejemplo de las confusiones de dependencia que puede existir, porque tal vez no fue descubierto, pero en otros lenguajes siempre hay una forma de... de poder no hacer tal vez... la conexión correcta de la dependencia, sino poder inyectar un código malicioso sin que nadie sepa. Realmente este es un ejemplo de cómo puede suceder eso y cuántos otros más habrá que iremos descubriendo en el futuro. Entonces, en la parte de containers, inclusive ahí tienen un link para ustedes ver otros ataques comunes con otras imágenes que están haciendo generación, lo que podemos ver es que también en la parte de Docker tenemos un Docker que puede estar mal configurado, un host expuesto, entonces él inicia, intercepta la creación de imágenes y coloca un script que ya puede ser la parte de inyección y se propagar en nuestro host, dentro de todos nuestros servidores, sin nadie percibir y ya comenzar a alterar, alterar dentro de todos nuestros paquetes. Entonces, cuando hagamos la parte del build, también ya está embebiendo todos sus códigos maliciosos que fueron inyectados por las imágenes. Entonces, realmente hay varias técnicas donde hacen uso de poderse inyectar en algún momento del proceso de la construcción del sol. Ahí tenemos todo un estudio para quien quiera leer un poco más o se aprofundar. Ahí está el link. Y, bueno, también para dejarles que tenemos todo el mitre, ya tiene toda la parte, no, en este caso no es el mitre, es la parte de la matriz que la misma persona que vimos anteriormente que sufrió ese ataque por consecuencia del CodeCode. Él también hizo todo un estudio referente a las amenazas específicas en Continuous Integration y Continuous Deploying. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, es bien interesante ya ver cuáles son todos los posibles vectores de ataque que pueden ser específicos en el caso de, en el momento de usar un CI-CD. Que en la parte de CodeCode, es el caso, porque era una herramienta que ayudaba mucho con la parte de relatorios de código de seguridad y uno podía ver, inyectarlo con, integrarlo con el CI que estemos usando. Y entonces, esa empresa usaba, esa parte del CodeCode, más como CodeCode fue invadido, ellos sufrieron por, como ellos usaban el CodeCode, por consecuencia, también fueron invadidos por el mismo CodeCode. Él hizo esa matriz, donde nos puede ayudar a entender un poco todos los posibles vectores de ataque. y aquí, también nosotros, la herramienta, con la herramienta Tracy, que ayuda mucho para la parte de observabilidad en tiempo de ejecución, en la parte de containers. Tiene un estudio, un bloque interesante, donde muestra cómo se puede, cómo podemos usar esa herramienta para identificar actividad maliciosa dentro de nuestro pipeline en CI-CD. Entonces, caso hubiera, hubiera sucedido esa parte del CodeCode, la alteración, sí estaríamos monitorando, esa alteración, porque eso es considerado como, él va a tener una serie de identificadores maliciosos, entonces, o Tracy va a poder identificar que es un patrón, un padrón que no es normal, e identificarlo como malicioso para poder, por lo menos, detectar esa actividad y no se propagar dentro de nuestro CI-CD sin notarlo. Entonces, ahí les dejo también esa parte del INSS. Y aquí recién la tenemos nuestra matriz de containers, ¿no? Donde también ya tenemos ya, inclusive, les ha actualizado constantemente la parte de todos los vectores de ataque que están siendo documentados, que están siendo identificados, que también es un óptimo material de estudio y referencia para ir viéndome cómo están siendo los ataques en estos tiempos. Y bueno, ya para aquí finalizar, un poco de lo que les estaba hablando de software supply chain attack, tenemos esos frameworks, tenemos frameworks alza, que fue inicializado por los Google, más ahora participan varias empresas, tenemos también el modelo hecho por la Microsoft y otro modelo por la CNCF que son bien interesantes que nos van a ayudar a poder colocar un proceso dentro de nuestra empresa para ir identificando estos problemas y colocar mejores prácticas de seguridad para evitar cualquier problema con la cadena de suministro de software. Bueno, y bueno, y con eso yo ya termino aquí, solamente agradecer a todos, agradecer a la Eco Party por estar aquí presente y ahí dejo mis contactos para cualquier duda, siempre va a ser un placer atender cualquier duda que haya surgido de esta conversación que tuvimos aquí, agradezco su presencia. Gracias.